Y vamos ahora a orar por los enfermos. A ver, los que están enfermos, pasen aquí adelante rapidito nomás. Cinco minutos para orar. Aleluya. En mi soledad, Señor, te busqué. En mi soledad, Señor, te busqué. Pero mi Jesús, su mano me dio, pero mi Jesús, su mano me extendió. Amén. Gloria al Señor. Pásenlos, si están enfermos, venga. Si es que hay enfermos, si no, ya nos vamos. Gloria al Señor. El hermano está enfermo. Vamos a orar. Aleluya. Está sin... ¿Tiene algún dolor? A su pie. Vamos a orar. El otro se lo han cortado. Se lo han cortado al otro. ¿A cuál? El otro ya la cortaron. Sí, pues. Se va a quedar a su pie. No, está mal. Tenemos al Señor Jesucristo que nos sana. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Ya tú pases por pasar. No, está enfermo nomás. Si no hay enfermo, no hay problema. No, no, no. Si no hay enfermo, no hay problema. Vamos a orar. Cierre tus ojos. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.